Ella me dio su confianza, me dio su apoyo, me dio su amor, y yo, por eso, yo amo y quiero tanto a Carmencita. Tranquila, tranquila, tranquila. Tú me llamaste y me dijiste, tú y yo vamos a hablar, y yo te dije, yo vengo ahora, porque yo estaba dispuesta a hablar contigo. Carmencita me dijo a mí, tía, no la quiero, porque usted no me defiende, usted no me ha defendido, tía. Y yo salí con la cabeza bajada, y se me salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que está pasando esa niña. Ustedes parecen que no tienen hijos, ustedes parecen que no tienen familia. Ustedes mismos saben que si ella habla, ella va a aplatar una bomba, y no a cualquier bomba. Bueno, señores, como ustedes pueden ver, verdades contundentes acabó de decir esta señora que duró un tiempo en su casa viviendo con la joven Carmencita. Y da mucha pena de que su padrastro quiera enfrentar a esta señora, porque en el día de hoy estuvo diciendo la verdad. Y la realidad del caso, sobre todo lo que estuvo hablando esta sielva, que motivaba a Carmen Rodríguez para que visite la iglesia, a ver si lidiaba con su situación, es que el padrastro, señores, le impedía a Carmencita de que vaya a la iglesia y de que visitara la casa de esta señora. Ya que ella estaba tratando de que en algún momento Carmencita le diga la verdad. Ese es el miedo que tienen todos sus familiares, de que ella diga la verdad. Aquí se estuvieron escuchando historias que contó esta señora, que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, de que su padrastro en un momento compró un abejón, oigan esto. Ella dice que su padrastro en un momento compró un abejón, y que para mantener la higiene de Carmencita, señores, oigan esto. Pero ella le decía que no, porque no le tenía confianza y quería irse de esa casa. Lo que todo el mundo sabe. El problema de esta joven viene por varias cosas. No se puede decir de que hay una en específico. Y le voy a explicar por qué. Cuando ella se escapaba de su casa, era porque no se sentía cómoda con el trato que se le estaba dando. Y al ella no tenerle confianza, su padrastro no quería seguir viviendo en ese hogar. La señora pastora estuvo diciendo de que ella iba para su casa a dormir y duraba horas y horas con tal de no volver a donde estaban sus familiares. Señores, si el ministerio público de este país se pusiera las pilas, esta familia debió de estar intervenida hace rato. Se están ocultando un sinnúmero de cosas que poco a poco están saliendo a la luz. ¿Cómo puede ser que este señor, que fue un infiltrado a la familia, según dice esta señora, ya que conoció a Carmencita desde pequeña, y él empezó a darle un trato diferente al que le daba a sus otros familiares? Ya cuando se estaba sospechando de lo que estaba pasando entre él y Carmencita, empezó a darle medicamentos para que ella controle sus emociones y para que no diga todo lo que le estaba pasando. Entonces, el problema de Carmencita viene por varias cosas. Lo primero es que cuando ella se escapaba de su casa, era porque no quería seguir viviendo en ese hogar. Se encontraba con personas que quizás las rescataban, se perdía por mucho tiempo sin sus familiares saber de ella, pero era con intenciones de no querer volver para su casa porque no se sentía bien. Ella iba para donde esta señora, ella la llevaba a la iglesia, trataba de lidiar con su situación, pero adivinen, su padrastro se incomodó por el trato que le estaba dando esta pastora, ya que ella quería que Carmencita le diga que era lo que le estaba pasando donde ella estaba viviendo. Entonces, esto quiere dejar dicho, señores, de que se están ocultando muchísimas cosas que han pasado en la vida de esta joven. Yo espero que a esta señora no le pase nada porque ella dio unas declaraciones muy sinceras y si le pasa algo en un futuro, los culpables son los familiares de Carmencita que están ocultando la realidad de todo lo que le ha pasado. El Ministerio Público de este país ha tardado mucho con este caso, señores. Si hubiera sido un caso de un artista, le hubieran dado seguimiento desde hace mucho tiempo. Como se está hablando de una familia pobre, indefensa, quizá las autoridades no le han puesto mucha atención a esto, pero se está ocultando algo que cuando salga todo lo que pasó a la luz con pruebas contundentes, van a ser apresados uno por uno del más grande al más chiquito. Y ustedes verán, todavía se va a seguir investigando hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Porque este señor, que no es su padre biológico, se le fue cogiendo desconfianza en la familia por todas las sospechas que tuvo con la crianza de Carmencita, señores. Y le voy a explicar algo muy importante, que yo me he puesto a analizar, de que pueda ser que la cabeza principal de esa casa, el que tiene a todo el mundo comprado, es el propio padrastro. Porque todos están a su favor, pero Carmencita y los demás dicen otra versión. Esta señora estuvo hablando de la realidad porque no es familia de ninguno. Los familiares de Carmencita siempre hablan a favor porque no quieren decir la verdad. ¿Por qué dijeron de que este joven que fue a entrevistarla la llevó para su vehículo porque no quería estar al lado de la familia para hacerle varias preguntas? Y ellos se llenaron de odio y ni siquiera quieren que él se acerque a su casa. Carmencita está en una casa hoy, mañana en otra, pasado en otra, para que nadie dé con su paradero. Ya que ellos saben que le están dando seguimiento, pero cuando encuentren las pruebas necesarias, porque yo entiendo de que las autoridades, Ramón Tolentino y toda la persona que le han dado seguimiento a este caso, solamente le están dando libertad para que ellos piensen de que no le va a pasar nada. Pero ustedes verán, señores, el golpe avisa y yo espero de que se solucione la situación de esta joven que ha consternado a muchas personas, ya que en República Dominicana se está viviendo unos momentos difíciles con la juventud y queremos de que se haga un ejemplo en este caso, porque si queda impune, seguirán pasando cosas y se van a quedar en el olvido. Yo me impresioné cuando vi esta entrevista porque yo noté de que esta señora habló sin pelo y la lengua defendiendo la situación que se está viviendo con Carmencita. Miren esto, señores. Muchos van a caer presos. ¿Por qué? Porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. Y le voy a decir una cosa también a doña Damari. Damari, yo pensaba que verdaderamente usted era Cristina. Yo la tenía a usted como una sierva de Dios, pero la tengo como una chalatán y mentirosa. ¿Le digo por qué? Porque este muchacho fue a entrevistarla. Y cuando se habla de una entrevista, él tiene derecho a entrevistarla a usted, quitarla a usted y ponerle el esposo. Porque cada vez que ella se quería ir, ella me agarraba la mano y me decía, no, yo no me quiero ir. Y le decía a mi esposo, Juan, dile que no, que no me lleve. Dile que no, yo no me quiero ir. Entonces yo le decía a mi hija, mi amor, ¿por qué tú no te quieres ir? No, que yo no me quiero ir para allá. Cuando ya van como por los tres meses que yo tengo a Carmencita, hubo un día, no sé si fue por la mañana, no sé decirte. Si fue por la mañana, que ellos le dieron un medicamento. Si.